Y haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde su idólico y todo el género morir, le voy a su grasa la gracia de su valor. Dicas montañas, hermosas tierras, resueñas, playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres, cebadas, ríos quebradas, es mi Perú. Así es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres, cebadas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres, cebadas, ríos quebradas, es mi Perú. Ricas montañas, hermosas tierras, resueñas, playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres, cebadas, es mi Perú.